Tras la caída de Irán Castillo en el concierto de los 90's Pop Tour, Ari Boroboy la defiende y explica que nunca hubo playback y así responde a quienes la critican. No, no es playback, no es playback. De entrada Irán está muy bien, poca gente preguntó por eso. O sea, después de la caída, poca gente preguntó por eso, pero ella está muy bien. Ayer estuvo aquí en Bobo platicando, porque normalmente una caída, te paras inmediatamente por la vergüenza, en medio de 12 mil personas, pues un poquito más de vergüenza, pero ella está muy bien. Y respondiendo a tu pregunta, no, no fue y no hay playback. Afirmó que la mayoría de los artistas suelen usar segundas voces. ¿A qué me refiero? Si tú escuchas una base de trompetas en alguna canción, está secuenciada. No la vas a ver ahí en vivo, vas a ver que hay tres coristas. Si ellas se quitan el micrófono en el coro, vas a escuchar otras voces cantando el coro. Haz de cuenta que lo mismo está, pero aquí, dentro de los coros de esta canción. No es playback, porque si tú te das cuenta y te echas 20 segundos para atrás al mismo video donde se da el ranazo de Irán, pues ella está cantando toda la canción. A la gira de los 90's Pop Tour se une Beto Cuevas. Correcto, a partir de Mérida, 20 de octubre en el Coliseo de Mérida, Beto Cuevas ya se sube por algunos conciertos y pues estamos todos demasiado emocionados porque pues todos somos muy fans de Beto desde que estaba en la ley. Con tanto trabajo, Ari Boroboy se da tiempo de estar cerca de su esposa, quien el próximo mes de noviembre dará a luz, aunque no reveló el sexo del bebé. Todavía no, vamos a esperar que nazca, a ver de qué tiene cara. La verdad es que casi todas las noches procuro llegar a dormir a mi casa, entonces son poquitas las que no estoy. Además de los conciertos y giras, el integrante de OV7 une esfuerzos junto al conductor Jendu Berger para promover y potencializar el deporte. Queríamos abrir un área nueva dentro del entretenimiento también, que es el entretenimiento deportivo, entonces nos dimos a la tarea de buscar a la mejor agencia, nos gusta trabajar con los mejores. Entonces queremos potenciar, potencializar completamente lo que pasa en el mundo deportivo a los deportistas y a los comunicadores que están ahí. Todos los días sale el sol. Flavio Machuca. Sale el sol, lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.